¡Hola a todos! Soy JC y bienvenido a otro video de Super Mario Maker 2. Hoy es un video especial. Yo hice un nivel para ZSSJ y se llama JCZ sobrevive el invierno. Yo voy a enseñar el video. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Asalaamu Alaikum, Masalaama, muchas gracias mis amigos y amigas And remember, thanks so much for watching, remember to hit that like, yep, thumbs up, and subscribe, and see you guys next time. Nos vemos.